Y en el viento me dejo esos suspiros y mis silencios Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Y mi amor que es tristeza No me pude quitarte las espinas Yo no he cultivado mis heridas Yo mismo me dejaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Ábrete que ella contesta que a mí me gusta Me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada Ay Dios mío Ya nada Protéveme mis compañeros jóvenes Positivos Positivos Y nos acompaña